Dado el contexto económico que se vive en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, la intentona del alcalde Carlos Morales de aplicar un nuevo impuesto, como el del alumbrado público en la capital, es un acto de insensibilidad, así opinó el diputado Rubén Antonio Suárez Quinca. En este momento resulta una insensibilidad, y lo digo con esa claridad, resulta una insensibilidad, generar más cobros, imponer más impuestos a las y los ciudadanos. Venimos saliendo, podría decirse, de un proceso de pandemia muy complicado, muy difícil. La inflación está en su punto más alto de los últimos 20 años. Hoy poder adquirir los productos de la canasta básica es cada vez más complicado, más difícil. El diputado, quien es presidente del PRI en Chiapas, dijo que como integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, se pronunció en contra de este nuevo impuesto a las y los tuxtlecos, el cual ya quedó derogado. Por eso, desde un principio, nos pronunciamos en contra, y bueno, se discutió en comisiones, se trabajó en comisiones, se tuvo la oportunidad también acá de escuchar a los representantes del Ayuntamiento Tuxtleco, y la respuesta unánime de la comisión fue en el sentido de no permitir más impuestos. Rubén Suárez indicó que el tipo de impuesto que Carlos Morales pensaba implementar no iba a resolver los problemas de Tuxtla, pero por el contrario, se iba a traducir en un golpe a la economía. Estaba por ahí haciendo números y prácticamente estamos hablando de un proceso de recaudación casi de los 7 millones de pesos, o sea, y lo digo con toda la letra, tampoco va a resolver los grandes problemas de la ciudad, pero sí le estás generando una carga al bolsillo de las y los ciudadanos, que en estos momentos están muy gastados. Estamos viviendo una situación complicada, una situación difícil, y sin duda tratar de imponer un nuevo impuesto como este tipo, así sea un solo peso, estimado amigo, así sea un solo peso, yo creo que estás lastimando la economía de las y los ciudadanos. Decirle a los diputados, bueno, al presidente de la comisión, que es grande, que no haya ganas salir con que no se pudo, porque para empezar me conocen muy bien la administración del municipio para que diputados que son de otros municipios opinen sobre las circunstancias y condiciones de Tuxtla Gutiérrez. Respecto a estas declaraciones, el presidente del PRI en Chiapas opinó. Yo escuché con mucha atención, por ahí estuvo circulando un video, donde el presidente municipal de la capital se refiere de forma despectiva a las y los diputados, lo platicamos a los que integramos la comisión de Hacienda, lo platicamos en el seno de la comisión, creo que esa no es la forma. Creo que, con mucho respeto, creo que así no se llegan acuerdos, no se puede generar condiciones para poder buscar alternativas de solución a las distintas problemáticas que hay en la capital y que son muchas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.